Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Prospero Año y Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you, wish you, wish you A Merry Christmas I wanna wish you, I wanna wish you a Merry Christmas Feliz Navidad, Feliz Navidad Óyelo bien, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad Vente otra vez, Feliz Navidad Óyelo bien, Feliz Navidad Descanto así, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad Dice mamá, Feliz Navidad Feliz, feliz, feliz Feliz Navidad Bueno, Feliz Navidad Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad Feliz Navidad